Música A ver que me pide ahora, eh La flecha, si al... No entiendo porque una flecha está blanca, otra negra Ya, ya se me complico En vez de ponerte unos gráficos sencillos de entender Te metes en esta mierda extraña, a ver Esto no cuenta, esto tampoco No No estaría entendiendo gente, me parece que me voy a ofuscar con esta mierda Bueno, peor era el Tekken, ¿no? Que te pone cada botón pero con otros dibujos, con otro código para que te confunda más, no sé Te digo la verdad, prefiero juegos como Mortal Kombat, Dragon Ball Que por lo menos es simple, no te tenés que complicar la vida Ni romper el mando apretando botones por todos lados De verdad, esto tendrá toda la complicación que quiera para el competitivo Pero no me interesa, yo no juego eSports A mí poneme el modo fácil Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video Dark Gamers X Estamos en el séptimo día del mes de la mujer Esto por algún motivo está en mute o yo lo estoy escuchando muy bajo, no sé qué pasa Pero, exacto Toca otro hermoso videojuego con mujeres como protagonistas O coprotagonistas como este es el caso Porque como ya sabemos la saga Street Fighter tiene hombres, mujeres y personajes que no sabes de qué sexo son dudoso, digamos, cuanto menos La típica de Ryu y Ken peleando, tienen que aparecer ellos primero siempre Esta cinemática se ve interesante Pero a lo mejor deberíamos saltearla porque ya sabemos cómo es Capcom A veces se pone jodido y te mete copyright en pelotudeces A pesar de que sean viejas, ¿eh? Porque este ni siquiera es el quinto de la entrega Es el Street Fighter 4 Así que no deberían hacer tanto espamento por él De hecho es el Super Street Fighter 4 Porque luego también está el Ultra No sé, ya sabemos, hay 10.000 versiones del mismo juego Capcom tiene esa necesidad imperiosa de hacerlo así Cuando hagan la novena edición del quinto Ahí van a sacar luego el seis Cuando se cansen de ganar plata agregando unos personajes Bueno, básicamente vamos a ver la presentación de todos De todos los que tienen el juego Porque recién van dos, esto va a ser lentísimo No sé cómo será la cosa La cuestión es que sí Vamos a utilizar a Chun-Li Porque me parece increíble personaje Y en este juego por algún motivo le hicieron unas piernas Jodidamente musculosas O sea, se fueron al carajo Exageraron tanto el tamaño del cuerpo de los personajes Que una pierna de Chun-Li es más ancha que mi torso A ver, yo no soy un buen ejemplo tampoco Porque soy bastante lo que se vendría decir delgado Pero dejame de joderse Se fueron al carajo Tiene unas gambas que si te aprieta con ellas Se te asfixia literalmente, no es joder Mirá, hablando de Chun-Li Acá está, acá la vemos Peliendo con la sorresta de Yuri Ojo que... A ver, quiero verle las gambas Bueno, mirá En la animación se ven incluso normales Están musculosas pero son normales En comparación a cómo están en el gameplay Bueno, lo iremos saltando Así empezamos de una vez Si no, no, no vamos a terminar más Es mucha intro esta Por fin el logo ¿Qué era ahora? Super Street Fighter 4 ¿No dice el nombre? Super Street Fighter 4 Ahí está, muy bien Ahora podemos empezar, gente No sé los controles para nada, eh No tengo ni idea de cómo va el último Street Fighter que jugué en 2D Y no me los pienso aprender De hecho estoy viendo acá Dónde está lo que vendría a ser el modo historia Será el arcade Como tal A ver, probaré desafíos Acá está Chun-Li A ver qué tal va esto Así por lo menos aprendo, qué sé yo Algún movimiento Mirá, mirá, mirá Mirá todos los que hay 24 Hay más de 20 por personaje No terminás nunca este juego, chabón Me dije el escenario solo Y me pone contra Dan Que creo que ni me va a pegar Porque esto es casi como un entrenamiento Así que, sí, sí La típica pantalla de entrenamiento Clásica A ver, a ver Me cago a trompar Bueno Algo me sale, ojo Me sale la patadita veloz El resto de movimientos vengo flojo ¿Qué tengo que hacer? Ah, la patada muchas veces Ok Supongo que le tengo que pegar para que cuente, ¿no? Ahí está, bien, bien Este era fácil Son los movimientos más básicos A ver, yo me estoy complicando la vida Lo mejor es así El arcade como tal Es el modo historia Porque hace dos minutos Que estoy mirando la pantalla del menú Como un idiota sin hacer nada Vamos a probar Si no es algo En algún lado tiene que estar La historia entre comillas De cada persona Ahí le decimos color Burla Y la cita del triunfo Que dice Y el tipo de ataque Que me da igual No sé cuál es cuál A ver Veamos ahora Si tal Ahí está Esta era la puta historia En modo arcade Qué idiota Yo pensándola tanto No sé si esto estaría bueno ponerlo Está bien que es una imagen fija Sí, no es anime como tal Porque ni se mueven Pero me puede saltar copyright igual O sea que Capcom es Jodida con estas mierdas Square Enix, por ejemplo En el mes del amor Me hizo saltar copyright En la cinemática de Final Fantasy VIII Y encima no es la remasterización o eso Es el juego original Viejo Y ellos me lo reclamaron Por la versión remasterizada Que había salido hace poco Entonces Apelé Esa mierda Y me lo terminaron quitando No porque quisieron Sino que pasaron los 30 días No dieron pelota Y listo Se fue Hay empresas que hacen eso Le meten copyright Y lo dejan Total a los 30 días Que se cancele Durante esos 30 días Ellos ya ganaron el dinero que querían Acá se cagan de odio Porque no van a ganar nada Nosotros no tenemos partners Así que no perdemos dinero Pero Son unas mierdas Bueno Vamos a pelear de una vez Dejemos de hablar de copyright Y vamos contra el fuerte Para nada es mexicano Con esa máscara de luchador y todo No No es un estereotipo Ni de cerca Mira lo que son las gambas Mira lo que son esas gambas Chabón Te parte con un pedo Te desfigura la cara Te quita la piel del rostro No está para hacerle enojar Para nada ¿Qué es? Exageradamente Exageradamente Piernuda la placa Yo creo que voy a hacer El mismo combo de la patadita Porque estoy viendo Que es lo único que me sale Y saltar por el aire La típica Ah Me pego Mira si no me hubiese pegado Capaz que ha sido un perfecto Sí creo que sí Exacto Y la típica queja Antes de caer Ajá Mira lo que son esas piernas Que no no podés dejar de mirarlas Porque No porque sean sexys Porque te dan miedo O sea Me encantaría ser el típico helicóptero De Chun-Di Pero es que no me va a salir No sé cuál es el combo Ni de cerca Pero bueno Habrá otras personas Que lo jueguen mejor Yo simplemente estoy mostrando Mujeres en los videojuegos Con que la use ella Alcanza Venga Quedó tonto Venga 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 Pégale 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 Bueno No hice ningún combo especial Pero Ahí está Lo importante es que gane la pelea El resto no me interesa Nada A la mierda Flaco Tanto baile para hacer una pose Si quieres tener un freno en la cocina Debes aprender a combinar los condimentos No sé si fue racista o qué Vamos a pretender que el tipo es un chef El que pelea No me sé el dore El skinfighter muy poco Ni me acuerdo de la película real Que hizo Ya un clon Van Damme Así que imagínense Ahora vamos contra Cody Que tiene una cara de asqueado impresionante Sucio rubio menemista Y está preso Como buen menemista Así que Todos están muy musculosos Exageradamente musculosos Pero en fin Como lo tengo en modo fácil Mientras yo le pueda ganar No pasa nada Vení vení Tadón Vení vení Creo que es muy fácil Que se quedan increíblemente quietos Cada tanto como este Me tiran un golpe Agarró un cuchillo del suelo Sí, sí, sí Cuidado Cuidado que es un peligro Chabón Uff Uff Esa dolió Vení 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 Te voy a dar la venganza La venganza de Chulie Contra los sucios rubios machistas Ahí está A la mierda Lo derribé de un cachetazo Le hice un bitch slap Impresionante Tiene el doble de piernas Que de torso y cabeza Calcula la distancia que hay De los pies a las piernas Y luego de la cintura a la cabeza El largo de piernas es el doble No sé La desfiguraron mucho a la pobre O sea La forma estilizada que tenía antes Era mejor A ver Si es cierto que Si pelea con las piernas Las va a tener entrenadas Y trabajadas Fibrosas Pero no a este nivel Hijo de puta No No a este nivel bestial Mira, mira lo que son Debería dejar de distraerme Porque Me está haciendo más daño Él a mí Que yo a él Y no quiero otro ground Quiero terminarlo rápido Esto Toma hijo de puta Ah, mierda Me mata Me mata No, 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 no Uy, casi me hace el tornadito Me mata, me mata Uhhh Al límite Al límite, gente Hay que concentrarse más Me parece que La facilidad se está perdiendo Salto y baile Eras un héroe, Cody ¿Qué demonios te ocurrió? Me encantaría decírtelo Pero no se lo ore Vamos a dejarlo ahí Ojo que nos vamos a África A pelear contra Uy, Kami Venga, Kami Espero que a vos no te hayan deformado Las piernas, ¿no? Esta creo que se mantiene Bastante Un plano totalmente necesario Era muy necesario el plano Sí Tiene pernas musculosas Pero al menos Coincide más o menos Con el resto de su cuerpo Chun-Li no Chun-Li está hipertrofiada Lo lamento Ojo que hay una hermosa esclicha allá Se van a alterar los animales Mierda Kami me está cagando un poco a trompa Eh, eh Tranquila, placa Pelear con ese traje Que lo tiene metido en el orto No debe ser para nada cómodo En serio Un golpe mal dado Que se rasgue la tela Y ya Chao Se le ve todo Me hizo mierda Por estar hablando de su Besimiento en forma de tanga Me hizo mierda Mirá el hipopótamo Ahí salió Porque él quiere Él quiere disfrutar las vistas También No es ningún boludo Nos van a cagar comiendo En algún momento Cuando estemos distraídas Kami me está cagando mucho a palos, eh Estoy sintiendo Horriblemente humillada Chun-Li ¿Podés hacer algo más? Mirá que estoy Intentando probar otra combinación de botones Pero no No, no, no No viene bien Uf Mierda Voy a hacer este combo hasta el infinito Porque dos golpes más y me matan ¿No? ¿Qué es esto? No, no, no No, no, no Me hizo mierda Me hizo mierda Ah Me rompió toda No abras tanto las gambas, chabona Que Uf No La cantidad Bueno, al menos La compensación es esta imagen Parece que en esta misión Seré yo la que se encarga de luchar Tengo que hacer todo de nuevo No quiero ¿Cuál es el...? Porque el continuar no es la X Ah, es el Start Ok Estoy bien, estoy bien Y ahí chorreando sangre la pobre Por todos los poros del cuerpo Vamos a cambiar el color del traje Y el tipo de ataque No sé A lo mejor así ganamos África Ah Ojo Parece que arrancamos Donde lo dejamos Bueno Está bien No te hacen empezar Todo el arcade de nuevo El buen plano Que hace falta Para concentrarse en la pelea Y vamos otra vez Esta bestia Bueno Iba a decir Esta bestia hago mierda Y empiezo perdiendo No El traje violeta no ayuda Gente El traje violeta no ayuda Venga acá Puta perra Toma, toma, toma Mi super ataque especial Múltiples patadas Todo lo que me sale Au, au, au No le estoy haciendo nada ¿Qué pasa? ¿De pronto la dificultad sube? ¿O yo me estoy poniendo Idiota Mágicamente? La segunda opción Es la más probable Pero mira, mira, mira Me va a matar Me va a matar uno más Y me hace KO Una Uff Ya está, ya está No me dejo ni levantarme No me jodas Ahora me voy a vengar Espera que ahora me vengo Hija de puta Hija de puta Qué mal que empezamos No voy a poder avanzar De la tercera pelea Mirá que está en dificultad Fácil, ¿podés? No, no, no No puede ser Que pierden esto, chabón ¿Verd? Concentrémonos Me voy a callar un rato A ver qué tal me sale así Bueno Callarse un rato Significa quedarse Al borde de la muerte Puta Cami Qué buena que está Y qué mierda que me hizo Chao, ya fue Por manco Por manco Ey, desbloqué Un nuevo color para Chun-Li Y una nueva burla Al menos tengo un premio, ¿no? Qué triste Ah, mirá Hay muchas más dificultades Está el súper fácil Vamos a poner en una ronda Ahora sí que voy a ganar, gente Ahora sí Esto se llama jugar En modo periodista De videojuegos Si no me lo paso acá Ya me retiro De la industria del gameplay Se los aseguro, ¿eh? Venga, a ver El este de Asia Ah, cambian los personajes siempre Uh, Sangif Venga, señor grandote Con cara de demente Ojo que estoy toda roja, ¿eh? Estoy en llamas Parecía que estaba en bolas Que no tiene pantalones Pero no, es que son rojos Tranquilo Bueno, bueno, bueno Mira, mira Mira lo que es ese Ese vello corporal Bien masculino Tiene vello corporal Hasta en las piernas Por donde nadie tiene Es muy extraño el tipo No, no, no Au Au Ey, ey, que es súper fácil No te tendrías ni que mover Déjame ganar Uh Pero un golpe me hace mierda ¿Qué clase de súper fácil es esto? No, 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 no Yo tengo que ganar Tomá, tomá Trolazo ¿Te gusta? ¿Te gusta? A la mierda A la mierda Comete golpes por todos lados Listo Ahora sí Así me gusta ganar, ¿eh? Parece que la batalla Entre tus brazos y mis piernas Tiene un ganador Eso es o no sexual Eso es o no sexual Ahora vamos contra Dan Míralo, míralo, míralo Haciéndose el faca Te voy a hacer mierda, flaco Vení, Dan Vení Dan Marino Vení que te voy a dar lo tuyo No me toques, ¿eh? No me toques Sucio Me encantan los niños de fondo Allá celebrando Sí, sí ¡Baltalo! ¡Qué sangre, hijo de puta! ¡Yay! Están encima bajo un puente Con cosas abandonadas ¿Qué hacen niños acá? ¿Dónde mierda están los padres? ¿O es que son huérfanos? ¿Te imaginas que son asesinos seriales En realidad los pendejitos? Están ahí como Estamos esperando que no se desmaye Para matarlo Y robarle los órganos Putos niños sádicos Están los niños celebrando que gané, ¿verdad? Parece que sí Miren, miren, miren Te dije Están corriendo a buscar el cuerpo Para quitarle los órganos Es que yo tenía razón El lore coincide Mi lore es mejor que el original, ¿eh? ¿A dónde nos vamos ahora? Contra Jen El anciano este Tiene una cara De hijo de puta Pero ni sé quién es Porque no sigo el lore O sea Me puedo conocer un poco más La historia de Mortal Kombat Bueno, y los basados en anime Que haya visto Pero Esto no les presto mucha atención Es como que Me chupo un huevo de que va la trama Déjame pelear y ya A muchos les debe pasar también Con todos los títulos de pelea Pero es que este en particular No sé Nunca le había sentido a la trama Puedo hablar de lo que sea Porque claramente Ahora puedo ganar casi sin Mirar a la pantalla Con apretar botones Mira, ya los hago mierda Adiós ¿Dónde conociste a mi padre? Dímelo Cuéntame todo lo que sepas Sobre él ¿Para qué? ¿Para que después estés llorando Como una maricona Como en esa película Que te dedicaron exclusivamente a vos? Son 90 minutos De una Chun-Li Llorona Maricona Que creo que no pelea nunca ¿Qué manera de llorar? La desgraciada Vamos ahora al típico bonus De destruir coches Creo que con este combo No lo voy a hacer a tiempo Pero bueno Es lo que queda De hecho vamos a poner el turbo Ultra velocidad A ver hasta dónde llego Ok, ahora vamos con Treybuki No pude completar el puto bonus ¿Qué le vamos a hacer? Venga Venga chabona Venga Venga ninja Que parece menor de edad Por la voz que tiene al menos A mí nadie me toca A mí nadie No, no No seas zorra Déjate matar Ya está Admití que vas a perder Es lo que hay Venga, venga Ahí está Ahí está Mariada Y se va A la Ah, mierda Casi Ahora sí Uh, mirá Le atravesé el brazo Estoy tocando las tetas Eh, pero entre mujeres No importa No es acoso Victoria total Eres demasiado débil para mí Definitivamente Es a la que más rápido vencí hasta ahora ¿Cuántas batallas será en el arcade? Quiere terminar de una vez Oh, vamos contra el guy Es un chico Malote Mirá esa cara de malo que tiene ¿Ves? Es re malote Rompe las cosas Es un rebelde Y tiene unos brazos Muy raros Dios Con este tipo de animación Se ven No sé Se ven muy raros Muy extraños Pero no va a producir para nada sus brazos Porque mis poderosas piernas Del tamaño del torso De la roca Johnson Lo van a destruir antes de que siquiera me respire Podría haber hecho un perfect Si no me hubiese tocado Pero bueno Ahora sí Ahora sí Casi, casi, casi Listo Muerto Adiós A ver quién viene ahora Otro bonus No quiero más bonus Los podríamos saltear Son innecesarios Uh, el de voltear los barriles Me va a ir peor Porque el otro por lo menos era un objeto estático Este se me viene encima A ver Patía, 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 patía Bueno Ya empezamos mal Bien Este le di bien Este Lo podemos romper No, no Pégale, pégale Listo Patos, patos No sé cuántos tendré que romper Pero Me van a caer encima Apenas me toco Yo me caigo al suelo No es justo Al menos cuando le pego Los mando a la otra dirección Algo es algo Mierda Mierda Eh, pará Ya se acabó el tiempo Déjame de Hacerme sufrir al pedo El tipo llorando Creo que lo hice mal, eh Creo que lo hice muy mal A ver, puntos me dan Pero Los puntos me los paso por los huevos No me sirven para nada Y ahora vamos contra Oh, Dalsim El flaquito elástico escupe fuego Catástrofe de yoga es su habilidad Imagínate Hasta este tiene músculos exagerados Se sigue viendo como flaco Pero el cuerpo está todo tonificado igual Este es un tipo flaquito ¿Por qué me haces a todo el mundo grandote Capcom? ¿Qué te pasa? A la mierda Así se le gana un tipo Así se le gana Con toda la bronca del mundo He ganado Claramente he ganado A ver qué le dice a este Me gustaría probar el yoga Pero es necesario estirar tanto los brazos Oh No sé si es necesario Pero ahora viene mi rival A ver Viene la zorra Viene la zorra Viene la zorra de Yuri Sí Vamos, vamos No va a ser tan épico Como en la cinemática De introducción del juego Pero hey Vamos a tratar de ganarles De la forma que sea ¿Ok? Supongo que acá acaba La historia entre comillas De esta ¡Judy! ¡Hazla justo ahí! Quietita, eh Quietita ¡Wow! ¿Eso es un amigo de la batalla? ¿Qué voz rara tiene? Tijeras Tijeras Tijeretazos ¿Quieren jugar a las tortas? Se van a dar tortas Pero no de la forma que Yuri Al parecer quiere Sucia lesbiana Vení acá A ver, a ver, a ver Hablame todo lo que quiera Te voy a cagar a palos Se está protegiendo mejor Pero a ver Gente Es la dificultad Súper fácil No puedo perder O sea Te tengo que ganar Como sea Venga Ah, mierda Me piso toda La gente allá Haciendo Competencia de los autos Esos Con Con elásticos En las ruedas Con resortes Qué elástico ¿Qué estás diciendo, Kroll? Cállate la boca A ver ¿Qué dirían tus padres Si te vienen ahora? Y que está vestida Como una furcia Y que ¿Por qué no es doctora? Esto está hecho en Oriente Allá si no tenés Una buena carrera Sos una mierda de hijo Ahora vamos contra Z Que supongo que es Como el jefe El boss De Chun-Li Mira Este ya tiene hasta Abdominales donde no existen O sea Le meten músculo Hasta donde no hay Pero bueno No es humano Así que Se lo podemos perdonar Tiene como las manos Muy grandes O sea Mira, mira, mira Las manos exageradamente Grandes en comparación Al cuerpo Es como No sé, no sé Están como hechas Sí, sí, sí Muy exageradas Sos muy feos Te voy a cagar a palo Bien, bien Probando las habilidades De los demás Como siempre, ¿no? Sucio pochino Dejame ¡No! Sucio negro Ahora sí está haciendo No hay que dejarlo pelear, ¿eh? No hay que dejarlo pelear A este Silver Surfer De descuento Sorete Vení acá Vení acá No, no, no Nada de Dittel Nada de Dittel Vení acá Vení acá Visión Mal hecho Vení acá Yo me voy a encargar Dejá de usar Las técnicas De los demás Ladrón Tené un poco De personalidad Ah, mierda Otra vez ¿Sabes lo que debe ser Aprenderse Los combos de este tipo? Bueno Si los ataques que copia Se hacen igual Que como lo hacen Sus personajes originales En realidad no Ya lo tenés todo hecho Pero no creo A la mierda Toma Hice un lanzamiento Por primera vez Al terminar el juego Creo Por fin hice algo distinto Que no fuese la puta patada Me encargaré De que no vuelvo a usar Mis ataques Para hacer daño A los demás Y lo agarro Y lo empiezo a destripar ¿Te imaginas Una escena ahí Bien gore? Si Parece que se acabó Ojo que la cinemática Ahora tiene movimiento Ojo que ahora El anime está hecho Bueno, anime Parece más una animación Yankee esto Que otra cosa Que feo se ven Apenas se mueven No sé Pero en la película Por tu padre O por lo que sea Lloras un montón Así que espero Que haya valido la pena Tanta pelea innecesaria Kill, kill Está cuadradísimo No, lo siguiente Es un cubo El hijo de puta Es un personaje de Minecraft Qué recto Que es el desgraciado No tiene una curva Ni por asomo Nos vamos a la mierda Ya, nos vamos a la mierda Se acabó la arcada De Chun-Li, ¿verdad? ¿Me dan un premio? ¿Alguna imagen? No sé ¿Desbloquear personaje? No, porque están todos desbloqueados Es al pedo Ah, y acá se acaba Perfecto Bueno, al menos vemos La gente encargada De hacer esto Ey, Chun-Li La versión inglesa Laura Bailey Esa actriz de doblaje Me suena de otra cosa, eh Me suena mucho de otra cosa La voy a tener que buscar luego Y poner qué es No me acuerdo Pero me suena mucho El resto de nombres Ni puta idea En fin, espero que les haya gustado El video Déjense su like huérfano Para darle cobijo El comentopado más abajo Para responderlo a la brevedad Y el suscribo obligatorio Para formar parte De esta increíble secta Donde todos los días de marzo Estamos subiendo mujeres Y como más del 90% De mi canal son hombres Estoy seguro que No van a tener quejas Al respecto, ¿verdad? Hay un Discord también Donde pueden entrar Para hablar con la comunidad De todas las mierdas que quieran Y un hermoso Patreon Y o Paypal Donde pueden dejarnos Sus hermosos centavos De la moneda De su país Lo que quieran Los que les sobre Si tienen ganas Van a ser totalmente agradecidos Pero con todo el amor del mundo Sean como Yojimbo Que ese tipo sí que dona Adiós Nos veremos Mañana mismo ¿Sí? Basta de cinemática Que toda la música Siento que tiene copyright Y me da miedo Chao La 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 Puta Chun-Li Qué llorona de mierda que es Hay un rad La 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 ¡Gracias!